Buen día, a continuación vamos a brindar el 49º informe médico oficial que corresponde este día jueves 21 de noviembre de la hora 11.30 del paciente José Luis Gioja. Estado actual, paciente internado en terapia intensiva con diagnóstico de politraumatismo grave, lúcido y colaborador en su tratamiento. Función respiratoria, en etapa de estete con periodos progresivos de ventilación espontánea. Niveles de oxigenación adecuados, paciente bajo sedo analgesia con reducción progresiva de la dosis y con tracheostomía sin complicaciones. Estado subfebril, seguimiento por infectología, igual esquema antibiótico de amplio espectro. Parámetros cardiovasculares estables, sin apoyo de drogas vasoactivas. En el día de ayer se realizó tomografía computada de tórax y abdomen, no encontrándose nuevas colecciones. Resto del estudio tomográfico dentro de los parámetros adecuados con la evolución del paciente. Abdomen, tratamiento de herida quirúrgica de la pared abdominal, con sistema de compactación, evolución favorable. Función renal normal. Parámetros de laboratorio sin variantes significativas. Con soporte y nutrición enteral por sonda digestiva, en volúmenes crecientes y nutrición parenteral en disminución. Con respuesta intestinal adecuada. Su trabajo de quinesioterapia respiratoria y neuromuscular continúa. Su pronóstico continúa siendo reservado. Firman los doctores Jorge Mirablan, gerente técnico del hospital Rawson, y el doctor Armando Rosales, director ejecutivo de este nosocomio. Si tenemos novedades, estamos informándole en cualquier momento, pero si no, mañana a las 11.30 estamos con un nuevo parte. Gracias.